En la oficina de migraciones, ahí se encuentra nuestra compañera Tiffany Tipiani para conversar con alguno de esos extranjeros. Tiffany, buenos días. Buenos días, Marisol, Claudia. ¿Qué tal, amigos televidentes? Estamos desde la oficina central de migraciones en Caravalla, en el centro de Lima, porque como pueden ustedes apreciar a esta hora de la mañana, 7 y 46 exactamente, ustedes ven la extensa cola que hay en este lugar. Extranjeros de diversas nacionalidades han llegado hasta este punto para poder tramitar o regularizar su situación migratoria tras este anuncio de la presidenta Dina Boluarte. Seis meses es el tiempo que les da justamente a los extranjeros que no tienen esta situación regular para que puedan tramitar ya su CPP. Por acá, joven, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo. Caballero, ¿qué trámite va a ser el día de hoy? Recojo del carnet. Ya, usted ya tiene su carnet. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo le ha tomado? ¿Aproximadamente? Como cinco meses. Cinco meses. ¿Qué nacionalidad es usted? Venezolano. Por acá me contaban que es la primera vez, ¿no? Está sacando. Joven, a ver, a ver, coméntame, ¿cuándo ha sacado tu cita? El 27. ¿El 27? Para hoy, 28. Ok, perfecto. ¿Primera vez que vas a regularizar tu carnet de smajerías? Sí. ¿Cuánto tiempo te está tomando esto? Aproximadamente, ¿desde qué horas estás acá? Seis de la mañana. Seis de la mañana, son 7 y 46, casi más de una hora. Aproximadamente. Sí. Así es, ok, primera vez entonces. ¿Aquí también es joven? Sí. ¿Qué nacionalidad es usted? Venezolano. ¿Venezolano? Usted también, ¿no? Sí. ¿Por primera vez va a sacar su carnet? Sí. Por aquí, a ver, ¿alguien quiere renovar también su CPP? ¿Usted, por ejemplo? Primera vez. ¿Ah? Por primera vez también. Primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva en el Perú? Eh, como dos años. Dos años. ¿Y recién va a regularizar su situación? Correcto. ¿Por lo que ha anunciado y no vuelvo a arte mi imagen? Claro, por supuesto. ¿Con la presidenta qué? ¿Por aquí también? No, mi amor, tengo apenas cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí. Pero igual vas a sacar tu... CCP. CCP. Perfecto. Y esto, bueno, quiero preguntarles a ustedes también, que está sacando la documentación. Esto les permite a ustedes trabajar de manera formal, ¿no? Exactamente, aperturar cuentas, todas esas cosas. Eso, ¿no? Sí, claro. Perfecto. A ver, por aquí. Por aquí, señor. ¿Usted, de qué nacionalidades? Venezolana. También venezolana. Por primera vez va a sacar su CPP. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el Perú? Eh, 20 días. ¿20 días? Ah, recién llegado. Está tiempo, está tiempo. Ahora, pero también tenemos que ver la situación, porque esa es la cola para jóvenes, adultos, y para, hacia el otro extremo, vamos a ver otra situación. Discúlpame, gracias. Vamos a ver la cola preferencial, donde vienen personas adultas, mayores, mamitas con sus pequeños, ¿no? Aquí la situación es muy distinta, que los están haciendo ingresar con más rapidez. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. ¿Primera vez va a sacar su... va a tramitar su CPP? Sí. ¿Con su pequeño? Gracias. Viene con... ah, viene con la señorita. Aquí la señora. Señora, buenos días. ¿Primera vez que va a tramitar su CPP? Está esperando la nieta, sí. Ah, está esperando. También, sí, que ya viene ahorita. No, pero usted va a tramitar. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en el Perú? Desde febrero. Ah, este año recién. Perfecto. ¿Usted viene con la señora? Mi mamá. Ah, ¿van a tramitar en familia? No, yo ya tengo mi caneta de extranjería, ya tengo cinco años aquí. Cinco años. ¿Ya está actualizado también? Claro. Todo, claro. Correcto. Está todo en regla. Perfecto. ¿Qué nacionalidad son ustedes? Mi hija es peruana, ya, con su DNI. Venezolanos, claro. Por acá también sus familiares. A todos. Por ejemplo, tú, ¿tú, Tati, te falta sacar su carnet? Sí. Sí. Van a hacerlo en familia, ¿no? Que tienen su hija peruana. ¿Quién es usted? ¿Su nieta? Sí. Su nieta. Perfecto. Entonces, pasa usted, porque está la señora en cola preferencial. Entonces, vamos a dejarlos. La cola a esta hora de la mañana está avanzando poco a poco. Eso es importante señalarlo. Pese a que hoy día se ha declarado... Gracias, Tiffany. Por esta información, en realidad, vemos un poco de todo, ¿no es cierto? Muchos jóvenes, personas mayores, jóvenes que han venido hace unos años y empiezan a traer a todo el núcleo familiar y empiezan a hacer ya una vida aquí. Pero es increíble, ¿no? Mira, Marisol... Escuchar, por ejemplo, a esta persona que hace dos años está aquí sin un documento. Es complicado, pero...